Gobierno de AMLO recupera 2.5 millones de dólares de las manos de Genaro García Luna Este jueves 5 de octubre se presentó por la Secretaría de Hacienda y crédito público que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pudo recuperar 2.5 millones de dólares de activos de empresas del exsecretario de Seguridad Pública, debido a que la jueza Lisa Walsh dio la razón a México en una demanda entablada en los Estados Unidos, reclamando los bienes que dicho criminal dejó en el país vecino para evitar a la justicia en nuestro territorio. Por ello, al fallar a favor de México, se ordenó la entrega de bienes de la empresa Delta Integrator, con la que García Luna y su esposa defraudaron al gobierno, activos que serán entregados en un plazo de máximo 10 días. Hablamos de 3 inmuebles ya liquidados, otro departamento en Miami, Florida que aún no está liquidado y otras pertenencias. Además, cabe resaltar que este juicio no ha terminado y todavía continúa para sacarle todos sus trapitos al sol a la susodicha mano derecha de Felipe Calderón. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!